Establecemos el presente avance informativo porque de inmediato nos vamos con nuestra compañera Enni Ángel, en el laguito del círculo militar en Los Próceres, Caracas, donde se realiza en estos momentos el lanzamiento del decimoprimer Plan Vacacional Comunitario 2019. Adelante, Enni, te escuchamos. Iniciamos esta transmisión porque el jefe de Estado a esta hora lanzará el Plan Vacacional Comunitario 2019, un nuevo programa que tiene como finalidad atender a más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes. Se encuentra en compañía del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, la viceministra Carolina Sestari, la jefa de gobierno Carolina Sestari, así como también el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúrez, y vicepresidente sectorial, entre otros integrantes del Gabinete Ejecutivo. Recordemos que este Plan Vacacional Comunitario está vinculado en todos los ministerios, entre los que podemos destacar el de Turismo, Educación, Comunas, Cultura y el Frente Preventivo, entre otras instituciones pertenecientes a la Mesa del Vivir Bien. Saluda a parte de los recreadores e integrantes de este Plan Vacacional Comunitario, que prevé atender entonces a 5 millones de niños, niñas y adolescentes. Este Plan Vacacional Comunitario también tiene varios vértices que constan del área de Turismo, Recreación, Deporte, Cultura, Prevención, Educación y el área productiva. Protagonistas serán los niños y niñas y también tendrá la participación de los jóvenes porque se tiene previsto el reto juvenil, campismo y senderismo. Saluda a esta hora el jefe de Estado, parte de los integrantes de este Plan Vacacional Comunitario, que arranca con el lanzamiento del día de hoy en los espacios abiertos del Parque El Laguito. Así es, cima primera edición, Plan Vacacional Comunitario 2019. Recordemos que el día de hoy arranca este Plan Vacacional Comunitario 2019, en este espacio que también atenderá a 5 millones de niñas, niños y adolescentes. Se tiene también planteado que los jóvenes en edad universitaria tengan un programa de visitas turísticas, ecológicas, para que los compañeros puedan visitar parques recreacionales, nacionales y los monumentos naturales. El Plan Vacacional también atenderá a los niños y niñas de lunes a jueves, y a los jóvenes de viernes a domingo a través del reto juvenil, campismo y senderismo. A esta hora podemos observar el gran despliegue que realizaron los distintos movimientos nacionales de recreadores para darle inicio a este Plan Vacacional Comunitario 2019. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela a esta hora comparte con niños, niñas y jóvenes de la patria que arrancarán también este Plan Vacacional para atender a 5 millones de niñas y jóvenes del país. En esta oportunidad también se activarán aproximadamente unos 1.136 parroquias en todo el país y más de 150 espacios para el disfrute y el sano esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes atendidos por alrededor de 20.000 recreadores. Estos recreadores que comparten a esta hora con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Serán habilitadas también más de 15.000 instituciones educativas a través del Plan de Agosto Escuelas Abiertas que también servirá para llevar a cabo actividades productivas, juegos lúdicos y culturales. También estarán a disposición de casas de alimentación, canchas, parques, monumentos naturales, así como rutas turísticas, playas, festivales de juego tradicionales, retos juvenil y campesinos. Del mismo modo, este plan vacacional que arranca este viernes con la participación de más de 20.000 recreadores, también incluye 4.000 promotores a la misión Barrio Adentro Deportivo para los venideros de eventos. Muchos de estos promotores se formaron y son licenciados de la Universidad Deportiva del Sur y otros vienen de un proceso de capacitación en deporte, actividad física y recreación. Los mismos serán distribuidos en todas las parroquias del país para garantizar la presencia y continuidad del programa Barrio Adentro Deportivo. A esta hora, el jefe de Estado comparte con los integrantes del Plan Vacacional Comunitario 2019 que arranca este viernes desde los espacios abiertos del Parque El Laguito. Recordemos que en el año 2018, este plan vacacional atendió alrededor de 4 millones de niños y jóvenes de la patria atendidos por las grandes misiones sociales, también las actividades culturales, recreativas y deportivas. Este año 2019, pues se prevén atender más de 5 millones. El reto es superar la meta del año 2018 con el despliegue de las distintas instituciones y los distintos ministerios que lo integran, tales como el de Turismo, Educación, Cultura, Comunas y el Frente Preventivo, entre otras instituciones del Gobierno Nacional. Niñas y adolescentes en esta temporada vacacional 2019, bulla, recreadora, bulla. Podemos ver a través de las pantallas el despliegue también del Frente Preventivo junto al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Pertenecen también a la Oficina Nacional Antidroga. También se encuentra presente acá un despliegue que atenderá alrededor de 5 millones de niñas, niños y jóvenes del país. Con parte de a esta obra el jefe de Estado con los integrantes de este Plan Vacacional Comunitario 2019 llega en compañía de la jefa de Gobierno, Carolina Sestari. Con nosotros el Presidente de la Paz, el Presidente de la Juventud y la Alegría, Nicolás Maduro Moro. Los distintos integrantes. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a todo el Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras. Queremos saludar a toda la juventud venezolana que se incorpora a este Plan Vacacional Comunitario, su edición número 11. Y quiero saludar muy especialmente a toda la Mesa del Vivir Bien, a todas las instituciones de la Vicepresidencia Social y Territorial que hacen posible, todos los años, ya esta es la edición número 11, 11 años consecutivos, organizando el Plan Vacacional Comunitario. Se incorporan en este Plan Vacacional entre 20.000 y 25.000 recreadores y recreadoras que van a atender en cada comunidad, en base de misión, nuevo urbanismo, en nuestros consejos comunales, en el Plan de Escuelas Abiertas, a todos los niños y niñas que participen. Una meta, este año de atención de por lo menos 5 millones de niños y niñas. Pero el Plan Vacacional Comunitario que atiende a niños entre 4 y 12 años, se complementa también para la juventud venezolana con el reto juvenil y la juventud en sendero, los campismos que vamos a organizar en todos los parques nacionales, parques recreacionales, monumentos naturales. Se articula en esta política el Ministerio del Turismo, a través de todos los promotores turísticos de chamba juvenil, y además que nuestro pueblo pueda disfrutar en esta temporada vacacional de cada uno de los hermosos espacios naturales que tenemos en todo el país. Son 42 parques nacionales, 22 monumentos naturales, que se ponen a disposición del disfrute de todo el pueblo venezolano en esta undécima edición del Plan Vacacional Comunitario. Y también se incorpora el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz con todo el frente preventivo. Son 6 ámbitos de atención en este Plan Vacacional Comunitario. El primero, el deporte, la cultura, la recreación, lo ecológico, los valores ambientalistas, la protección del medio ambiente, la defensa de la Pachamama, y por supuesto el turismo y la prevención. El Frente Preventivo, con todas sus organizaciones, se dispone también a atender a nuestros niños y nuestras niñas. ¡De la felicidad, el presidente de la alegría, Nicolás Maduro! ¡Vamos, recreadores! ¡Fuye, recreadores, recreadoras! ¡Plan Vacacional Comunitario 2019! ¡Dónde están los recreadores, recreadoras! ¡Con alegría! ¡Los recreadores que vamos con Maduro! ¡Fuye, recreadores! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a ver, recreadoras, recreadoras! ¡Y los recreadores, recreadores! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, movimiento, movimiento! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡Buenas tardes a todos y a todas muchachos! ¡Muchachas! ¡Que viva la felicidad! ¡Que viva la vida! ¡Muchachas! ¡Que bonito este encuentro! ¡Lleno de energía! Impresionante como ustedes se aprenden todos esos cantos. No sé si lo vieron, si las cámaras lo transmitieron. Mire, mire, aquí empezaron, mira. ¡Ajá! ¡El Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras de Venezuela! Para el derecho a la felicidad, a la recreación, para esta temporada vacacional de nuestros estudiantes a nivel nacional. ¡La temporada vacacional! Mira, 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 mira. Cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira. ¡Se batuquean! ¡Ajá! Mira, arrancaron esto, mira. ¡La juventud! ¡La belleza de la juventud! ¡La energía de la juventud! ¡La alegría! Mirenlo todo, miren. ¡Ajá! ¡Incansable! ¡Ahí venía yo recorriendo todo este camino de este parque! Viendo La alegría de esta juventud Todo este impulso Cómo se aprenden, ¿vale? Todos estos cantos Y esta juventud Ya está preparada Presta y lista Para irse por todas las ciudades Pueblos, parques, ríos y balnearios A llevarle alegría a la familia Y a la juventud venezolana ¡Que viva la recreación! ¡Que viva la felicidad! Bueno, compañero Aristóbulo Isturi Vicepresidente de la Felicidad Social Compañera jefa de gobierno de Caracas Ministras Ministro Pedro Infante Ministro Ernesto Villegas Yo quisiera, Pedro Que hiciéramos un resumen Informáramos al pueblo de Venezuela Lo que es el despliegue Del Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras En esta etapa vacacional Agosto-Septiembre Por favor, compañero Pedro Infante Sí, buenas tardes, presidente Buenas tardes a todo nuestro pueblo Buenas tardes, Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras Juventud Alegre Juventud Feliz Sí, presidente Bueno, hoy estamos lanzando lo que será la edición número 11 del Plan Vacacional Comunitario Ya son 11 años consecutivos Ya son 11 años consecutivos Una política que lanzó el Comandante Chávez a través de lo que denominaba la mesa del vivir bien El derecho a la felicidad de nuestro pueblo Donde confluyen varias instituciones Que coordina el vicepresidente social Profesor Aristóbulo Isturi Están todos los ministerios Aquí vemos la compañera de turismo, agricultura urbana, comuna, cultura, por supuesto Interior, justicia y paz Entre otros ministerios Educación universitaria, educación básica Que nos acompañan Y sumamos toda la fuerza Articulamos toda la fuerza Además de un voluntariado compuesto por más de 55 mil personas, presidente De lo cual es 25 mil son recreadores y recreadoras Para garantizar que por lo menos 20 mil espacios a nivel nacional Por lo menos 15 mil escuelas y liceos abiertos en esta temporada de vacaciones Casas de alimentación Las grandes bases de misiones Canchas deportivas Los nuevos urbanismos Toda la infraestructura social se pone a disposición Todo el mes de agosto Y la primera quincena de septiembre Para llevar deporte, cultura, recreación, prevención, turismo El tema ecológico, presidente A todos nuestros niños y nuestras niñas Una meta 5 millones de niños y niñas atendidos También un grupo de jóvenes Con el reto juvenil Y el campismo o la juventud en sendero Aquí está la compañera del movimiento ecológico venezolano Que se incorpora también en el equipo organizador Coordinador de toda esta política El Ministerio de las Comunas pone a disposición Por ejemplo, desde las casas de alimentación Parte de una nueva estrategia que estamos utilizando, presidente En el marco del Plan Integral de Detención a las Víctimas a la Guerra Para llevar una merienda a todos los niños y niñas Que participen en esta edición número 11 del Plan Vacacional Comunitario El Ministerio de Ecosocialismo Los 42 parques nacionales Todos los parques recreacionales 22 monumentos naturales A disposición del Plan Vacacional Comunitario 2019 Todos los promotores turísticos Que han sido formados Entre el Ministerio del Turismo y Chamba Juvenil A disposición del Plan Vacacional Comunitario Es decir, presidente, toda la fuerza del Estado Para garantizar lo que es un derecho Establecido así en el artículo 111 de la Constitución Que habla del derecho al deporte y la recreación Pero un derecho supremo que tiene nuestro pueblo Que es el derecho a la felicidad Y por supuesto que eso solo es posible Mientras en el país haya paz y podamos nosotros Dirigido por usted, presidente Por la revolución, por nuestro gobierno revolucionario Las políticas de recreación, de felicidad Para el pueblo venezolano Así que estamos preparados ya, presidente Para que arranque el undécimo Plan Vacacional Comunitario 2019 Cúmplase Por la felicidad Importante las metas, miren Siempre es importante tener Las estadísticas De cómo evoluciona el plan Nosotros hemos ido En medio de esta guerra económica brutal De la agresión Y las sanciones imperialistas En medio de Todo el bloqueo económico Hemos mantenido La inversión social Y la hemos acrecentado Pudiera yo tener una excusa Como todos los días El gobierno de Estados Unidos Sanciona a Venezuela Nos persigue Nos congela Nos roban el recurso Bueno, este año No hay plan vacacional Pudiera decir yo Y ustedes dirían Ay, qué triste Qué cara pondrían Si yo digo No hay plan vacacional Pongan una carita para ver Qué cara, para ver Cómo se agarraría la cabeza Muchachos, este año No hay plan vacacional ¿Qué consignas lanzarían? ¡Ahhh! Pero déjenme decirles Con bloqueo Con guerra económica Este año Hay plan vacacional Para la juventud Para la familia Para los niños y niñas Ahora Fíjense ustedes Aquí yo tengo la cifra Por favor, la cámara El de la camisa rosada Camisa te queda bien ¿Oíste? Un chinazo Muy interesante Muy interesante ¿Cómo es? ¡SAS! Fíjense ustedes aquí Para que ustedes vean SAS Año 2010 Arrancamos atendiendo 61.900 jóvenes Año 2011 Con nuestro comandante Chávez Aumentamos a 1.263.000 Año 2012 Año 2012 Con nuestro comandante Chávez Aumentamos a 1.548.000 Año 2013 El primer año Que me tocó asumir las riendas Por mandato de Chávez Aumentamos a 1.683.000 Año 2014 Que empezó la guerra económica cruda A 2.353.000 Año 2015 Tuvimos una leve caída A 2.310.000 Pero el año 2016 ¡Pum! Para arriba 2.952.000 Año 2017 3.813.000 Año 2018 5.608.000 Y este año Tenemos que superar La cifra De 6 millones De jóvenes Atendido 6 millones De jóvenes No menos de eso ¡Sí va! Tenemos 55.707 voluntarios De los cuales Aristóbulo Pedro Tenemos 23.330 Recreadoras y recreadores 23.330 Muchachos Dedicados Profesionalmente A esta tarea ¿Qué país Hace un plan así? ¿Ustedes han visto Algún país del mundo Que tenga un movimiento De recreadores Y recreadoras? Solo Venezuela Gracias a la Revolución Bolivariana Mañana está de cumpleaños El movimiento El movimiento Recreadores 3 años Feliz cumpleaños 3 años El movimiento Recreadores Y recreadoras Van a participar 17.500 servidores públicos 600 cultores populares 5.000 promotores deportivos Y de actividades físicas 870 Por el movimiento Por la paz y la vida 750 Instructores de campismo En los campos 720 Guía de ecoturismo Y 300 promotores De turismo Para un total De 55.707 Voluntarios Y voluntarias Hay tres planes El primer plan El plan vacacional Comunitario Para niños Y jóvenes En la edad De 6 a 12 años El segundo plan Juventud en senderos Y campismo juvenil Para jóvenes De 13 a 28 años Y en tercer lugar El plan Reto juvenil De 13 a 28 años Para el campismo El ecoturismo La recreación El baile La cultura Y la felicidad integral De nuestros jóvenes Vamos a tener 20.247 Espacios nacionales Vamos a tener En el mes de agosto Y septiembre Las escuelas Y liceos abiertos Para el plan Vacacional Y de recreación Escuelas de puertas abiertas Las aritobulas Vamos a asistir A 42 parques nacionales Perfectamente equipados Y preparados Para recibirlos A ustedes Muchachos Y muchachas Del país Van a participar Más de 3.000 comunas Compañera Blanca Ecao Plan vacacional Directo A la comuna Más de 1.000 bases De misiones Más de 600 urbanismos De la gran misión Vivienda Venezuela Más de 65 parques recreacionales 35 monumentos nacionales Y tenemos abiertos Para ustedes 500 instalaciones deportivas Estadio de fútbol Pistas deportivas Canchas deportivas Y yo quiero anunciar Que ha aprobado Los recursos Señor Ministro Por la cantidad De 163.000 Millones de bolívares Para garantizar Toda la logística Y toda la alimentación Del plan recreacional 2019 163.000 Millones de bolívares Para la juventud 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 Qué alegría Verlos a ustedes siempre Verlos con esa energía Con esa actitud Hoy estamos Viernes 26 de julio Quiero enviar un saludo Afectuoso Solidario De hermandad Al pueblo de Cuba Hoy 26 de julio Día del 66 aniversario Del asalto al cuartel Moncada Y de la acción heroica De Fidel Y la juventud rebelde De 1953 Vamos a darle una bulla Y un aplauso A Fidel Almoncada Y a la Cuba Socialista Que viva Cuba Mi saludo solidario Para Cuba Y la rebeldía Y el espíritu Revolucionario Intacto Intacto Más unidas que nunca Cuba y Venezuela En una sola senda De lucha Bueno Lima Perú Para recibir y mandar El mensaje de apoyo El mensaje de apoyo De todo el pueblo de Venezuela A su delegación de deportistas Y atletas Adelante Lima Perú En los Juegos Panamericanos Vamos Que viva la patria Saludo presidente Saludarlo a usted Y al ministro de la juventud Y el deporte El compañero Pedro Infante Que ambos dirigen La política del deporte nacional Gracias Por todo el apoyo presidente Ya nos encontramos en Lima Recibiendo a cada uno De nuestros atletas De las distintas delegaciones Y deportes Que vienen pues A estos Juegos Panamericanos Decirle Que en este Hermoso y sencillo Sencillo acto De abanderamiento Se encuentran Con nosotros Nuestro glorioso Equipo multidisciplinario Equipo médico Equipo técnico Que están pues Siempre al frente Cubriendo cada detalle De nuestros atletas Venezolanos Presidente Hoy haremos entrega Oficial De su parte A nuestra atleta Abanderada El Bismar Rodríguez Que acaba de llegar El 24 de julio A suelo Peruano Decirle presidente Que nuestra atleta El Bismar Rodríguez Estará pues Al frente De los más De 30 millones Venezolanos Y de los 288 atletas Que se encuentran En estos Juegos Panamericanos De Lima Perú Te hacemos entrega El Bismar De nuestro tricolor Patrio De 8 estrellas Que sabemos pues Que Estarás defendiendo Junto a nuestros atletas Cada juego Cada combate Y cada victoria Gracias Viceministro Hoy aporto Esta bandera En nombre De todos Los venezolanos Que estamos Acá En Lima Representando Cada uno En cada disciplina Y lo hago Con mucho honor Y es un orgullo Para mí Hoy Hoy Llevar Nuestro tricolor En la ceremonia De inauguración Y sé que todos Lo vamos a hacer Muy bien Y vamos a poner Mucho corazón Para que Obtener los resultados Que queremos Muy contentos Nuestros atletas Venezolanos Ya En tierra Peruana Gracias por todo El apoyo Presidente Gracias al ministro De la juventud Y del deporte Pedro Infante Adelante Presidente Un gran aplauso A la banderada De Venezuela En los Juegos Panamericanos El gobierno Bolivariano Le ha entregado La bandera De Venezuela A Elbismar Rodríguez Muchacha Del judo Que estoy seguro Nos va a dar Muy buenas noticias Elbismar Rodríguez Y allá están Nuestros 288 Atletas Y deportistas Llevando El esfuerzo El esfuerzo Físico La capacidad Deportiva De Venezuela A Lima Perú Los felicito Verdaderamente Venezuela tiene que quedar Por lo alto Por lo alto En todo Fíjense ustedes Aquí me están pidiendo Unos recursos Unos recursos Para financiar Como gobierno Como estado Como es nuestra Obligación Y responsabilidad A la selección A la selección Nacional De béisbol Esta es la selección De mayores Ustedes no saben Yo fui miembro De la selección Nacional De béisbol A este nivel En 1980 Lo recuerdo Nuestro Aristóbulo Nuestro manager Era Remigio Hermoso Para un mundialito Que se hizo Aquí en Caracas Siempre lo recuerdo Ahí el señor Stock Suplente De aquella selección Era el gran Osvaldo Guillén Que luego llegó A la cúspide Del béisbol De grandes ligas Mi amigo Osvaldo Guillén Aunque no me quiere Mucho como presidente Pero yo lo considero Mi amigo Porque yo lo conocí Cuando él era humilde Un muchacho humilde De Guarenas A veces no tenía Ni zapatos Para jugar a béisbol Y reuníamos Entre todos Para comprarle Los zapatos A Osvaldo Guillén Yo lo considero Mi amigo Lo llevé a mi casa Aunque él es escuálido Pero no importa Lo respeto Y lo quiero A Osvaldo Guillén Lo respeto Y lo recuerdo Recuerdo Y soy el mismo De aquella época Osvaldo El mismo El mismo muchacho Nicolás Igualito Pitcher Que te ponchaba De paso Con la curva Lo ponchaba Por eso me da Mucha Alegría Que la selección Nacional De béisbol Vaya A la competencia Del mundial De béisbol Premier 2012 A desarrollarse En la ciudad De Taichung República Popular China Del 2 al 17 De noviembre Que es una competencia Clasificatoria Para las Olimpiadas Tokio 2020 Me están solicitando Un millón Seiscientos mil euros Muchachos del béisbol Aprobado Los recursos Para que vayan A China A lograr un puesto En Tokio 2020 Aprobado Muchachos Aprobado Aprobado Los recursos Aquí está La firma Aprobado Recursos Para la juventud Para que nuestra juventud Siga practicando El deporte Para que nuestra juventud Tenga Todas las oportunidades Que necesita Y que merece Mi saludo A los deportistas Del país Y mi compromiso De todo el apoyo Para su desarrollo Bueno Pedro También por aquí Tenemos Los 18 Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles ¿Cómo van ¿Cómo van Esos juegos Deportivos Pedro? Bien Presidente En este momento Ya estamos En la recta final De estos juegos Una participación De 4.800 Estudiantes Atletas De todo el país Esos juegos Que se iniciaron Presidente En octubre Del año 2018 La fase intercurso Más de 4 millones De niños Y niñas Entre 11 y 13 años Participaron En toda la eliminatoria De estos juegos Inter salones Inter año Llegando al inter parroquial Municipal Estadal Y estamos en este momento En la fase nacional Le pedimos los recursos Presidente En junio En un acto que hicimos En el gimnasio De la FOFAP Y usted aprobó Los recursos Para los juegos nacionales Estudiantiles Aprobó los recursos Para los juegos Panamericanos Están en plena ejecución Agradecerle Presidente Todo el apoyo Que le ha dado A la generación de oro Al deporte venezolano A la educación A la recreación Nos decía el profe Aristóbulo Que cerramos el año escolar En resistencia Batallando Y nos hemos propuesto Que no se quede un año Sin hacer los juegos nacionales Estudiantiles Porque ahí está la semilla De la generación de oro Y está la semilla Del talento deportivo nacional Destacar Presidente Que en estos juegos Hay 2.000 estudiantes Atletas De deporte adaptado Es decir Niños y niñas De educación especial Que también participan En su formación Como posibles atletas Para las elecciones nacionales Y que en este momento Presidente Está al frente de la tabla El Estado Lara Lo sigue Distrito Capital Lo sigue Distrito Capital Y Miranda Peleando El primer lugar Estos tres estados Felicitar A los gobernadores La jefa de gobierno De Distrito Capital Que han ido Cada año Incorporándose con más fuerza Apoyando a nuestros estudiantes Atletas Y que seguiremos Presidente Apostando a la masificación Del deporte Así lo establece La ley orgánica Del deporte En el artículo 12 La prioridad Del sistema deportivo Es masificación Y es lo que hemos garantizado Hasta ahora El derecho al deporte Para todas y para todos Vamos a hacer un pase Entonces Directamente Al municipio Losalias Al centro de formación Socialista Simón Rodríguez Allá está El director general De educación física Alejandro Herrera Para que nos muestre Los avances De estos juegos Deportivos nacionales Estudiantiles 2019 Masificando el deporte Para avanzar En la salud De la juventud Adelante Alejandro Gracias por el pase Presidente Nos encontramos En este momento En el centro De formación Socialista Simón Rodríguez Ubicado En San Antonio De los Altos Estado Miranda Desarrollando De manera exitosa La decimoctava edición De los juegos Deportivos nacionales Estudiantiles Me acompañan En este momento El profesor Erick García Director general De educación física Y deportes Del ministerio Del poder popular Para la educación Y el licenciado Franklin Cardillo Presidente del Instituto regional De deportes Del estado Miranda En este momento Estamos disfrutando Del juego final De la disciplina deportiva Del Quiquimbol Modalidad educación especial Entre los estados Mérida Y el estado Aragua Adicionalmente Estamos disfrutando De una extraordinaria jornada De la disciplina deportiva Del baloncesto 5 vs 5 Modalidad convencional Reportarle Presidente Que esta decimoctava edición De los juegos deportivos Nacionales estudiantiles En sus cuatro sedes Distrito Capital Miranda Yaracuy Yaracuy Han representado Un éxito rotundo Para el sistema Competitivo De la masificación Deportiva En Venezuela En este momento En conjunto Los ministerios Del poder popular Para la educación Y el ministerio Del poder popular Para la juventud Y el deporte De mano de sus ministros Y gracias a su apoyo Presidente Hemos logrado En la fase nacional De estos juegos Que recordamos Al pueblo venezolano Vienen desarrollándose Desde la fase De intercursos Desde la fase De la escuela Hasta llegar A esta edición En la fase nacional Hemos logrado Atender no menos De cuatro millones De estudiantes De todos los niveles Y modalidades Del sistema educativo En este momento Hemos disputado Nueve disciplinas Deportivas Del ámbito convencional Cuatro disciplinas De educación especial Y hemos logrado Pues que no menos De cuatro mil ochocientos Estudiantes De los niveles Y modalidades De educación básica Bueno disfruten De la mejor atención Que solo el gobierno Bolivariano Puede ofrecer Quisiera darle la oportunidad Al profesor Erick García Para que también Nos dé un balance De lo que hemos venido Desarrollando En esta fase nacional Para que nos dé También sus impresiones Sí, saludos Camarada Presidente Bueno desde el Ministerio de Educación Nosotros hemos Garantizado La participación De todos nuestros Estudiantes atletas En sus diferentes Modalidades Tanto convencional Como en educación especial De igual manera Garantizar la sana competencia A través de Defensoría Educativa Que se ha activado Durante todo lo que ha sido La jornada de los juegos Tanto en los espacios De alojamiento Como en los espacios De competencia De igual manera Presidente Garantizamos Nosotros Desde el Ministerio de Educación La participación De todos los 24 estados Es un encuentro La fiesta Del deporte estudiantil En pleno Durante todos estos días Así que bueno Presidente Muchísimas gracias Alejandro Sí presidente Cuente usted Con que estaremos Trabajando De forma mancomunada Unidos En un solo ejercicio De gobierno Para garantizar No solamente El éxito De estos juegos Sino para que Nuestros niños Niñas y adolescentes Tengan todas las condiciones Materiales Logísticas Humanas Para seguir fortaleciendo La Venezuela Potencia deportiva Muchas gracias Por el apoyo Presidente Que viva Venezuela Que viva la Venezuela Potencia deportiva Un abrazo Adelante presidente Que viva la juventud Que vivan los estudiantes Esta es otra Venezuela Esta es la Venezuela Del futuro Yo siempre practiqué Mucho deporte Mucho deporte Béisbol Fútbol Básquet Pelotique goma Bolíbol Futbolito Tenis Pimpón Chapita Gurrufío Metra Papagayo Lo que se atravesara Lo jugaba Lo practicaba Todo Una vida integral Deportiva Ahora Era por iniciativa propia Y por apoyo de mi padre Mi papá Nicolás Maduro García Mi querido padre Por él Porque él me motivaba Me apoyaba Pues Pero que hubiera apoyo Del gobierno Para que la juventud Hiciera deporte Nunca Jamás Muchachos Nunca Escuchen bien Para que sepan Lo que estamos Construyendo Lo que estamos Logrando Tengamos Tengamos conciencia Que nos apoyaran En unos juegos Deportivos Estudiantiles No existían Los juegos Deportivos Estudiantiles A los atletas Venezolanos Nadie los apoyaba A los deportistas Nadie los apoyaba Había que parir Compadre Si uno era miembro De una selección Uno mismo Pagaba su uniforme Y todo Hasta que llegó La revolución Y nuestro comandante Chávez Fundó este nuevo Movimiento Deportivo Nacional Y nosotros Tenemos que asegurar Que este movimiento Siga adelante Masificando el deporte Las buenas prácticas Físicas Los juegos Deportivos Nacionales Los juegos Deportivos Comunales Los juegos Deportivos Estudiantiles Masificar Masificar El deporte Y buscar La calidad De la alta competencia Tenemos que lograrlo Pedro Infante Es profesor De educación Física Experto Es Profesional De las artes Físicas Pedro Y todo su equipo Tenemos que lograr Que Venezuela Se convierta En Una potencia Deportiva Regional Tenemos que lograrla Con la atención Del atleta Trayendo Yo lo he dicho Traigamos Contratemos Los mejores Técnicos Los mejores Entrenadores Del mundo Para que vengan A preparar En las escuelas Deportivas De Venezuela A nuestros deportistas A nuestros atletas Pedro Tienes que lograrlo Pedro Para adelante Pedro Y hay que seguir Invirtiendo Profesor Aristóbulo Quiero hacer Un pase Para mostrar La recuperación De un polideportivo Aquí en Caracas El polideportivo Que lleva el nombre De Jorge Rodríguez Padre Polideportivo Santa Ana En la parroquia Antímano Allá está Erika Faría Alcaldesa De la ciudad De Caracas Adelante Alcaldesa Erika Faría Nos encontramos Acá En la parroquia Antímano El sector Santa Ana En el polideportivo Jorge Rodríguez Padre Este es un polideportivo Que acaba De ser Recuperado Por el trabajo De Barrio Nuevo Barrio Tricolor La alcaldía El municipio Bolivariano Libertador Y los compañeros De la misión Paz y Vida Hoy estamos acá Lanzando La onceava edición Del plan vacacional En el marco De la construcción De la paz Y en protección A las víctimas De la guerra Nosotros ponemos A disposición De 300 comunidades Que van a ser Punto y círculo Acá en la ciudad De Caracas Donde se van a atender A más de 400 mil Niños, niñas Y adolescentes En múltiples Actividades Deportivas Culturales Musicales Como ustedes pueden ver Aquí están nuestros niños Haciendo prácticas De artes marciales Por acá tenemos también A los muchachos Del boxeo Un aplauso A esos boxeadores Que están acá presentes Y bueno En este espacio Vamos a tener también Actividades relacionadas A la cultura Tenemos allá arriba Un multifuerza Que está haciendo Y va a ser usado Por la comunidad Y aquí tenemos A los muchachos También practicando Karate Taekwondo Y bueno Son parte De las actividades Plan vacacional Arranca hoy Acá en Caracas En Antímano En Santa Ana Esta parroquia Chavista de Venezuela Gracias a nuestro Presidente Nicolás Maduro Gracias a nuestro Ministerio De Deporte Y Juventud Gracias al Ministerio De Cultura Y a todas Las instituciones Del Estado Que estamos Participando En esta Gran labor Bueno quisiera Que el compañero Lenín Quien es uno De los voceros De la parroquia También nos dé Sus apreciaciones Y sus palabras Sobre cómo está Siendo organizado El plan vacacional Acá en la parroquia Antímano Y de qué actividades Vamos a estar Desarrollando Lenín Nosotros hoy En Caracas Y sobre todo En la parroquia Antímano En Santa Ana Estamos de fiesta Agradecidos Mucha expectativa Con nuestra gente Desde hoy Comienza la juventud Nuestro plan vacacional Ya nos estamos sentando Nosotros Aquí en este espacio De Santa Ana Por lo menos Vamos a atender Tenemos una población De cuatro mil Al menos mil niños Debemos nosotros Estar trabajando En nuestro plan vacacional Así que Realmente agradecidos A la revolución Como siempre Nuestro partido Y nuestro gobierno Trabajando por nuestro pueblo Gracias camarada Bueno Como ya escuchamos A Lenín Arranca aquí En Antímano El plan vacacional Onceava edición Del plan vacacional Trescientas comunidades Que van a ser Punto y círculo Más de cuatrocientos mil niños Múltiples actividades De carácter deportiva Cultural Y recreativa Y todo esto Gracias a la revolución Bolivariana Y bueno Nos despedimos Desde aquí Desde el corazón De Antímano Santa Ana Multideportivo De Jorge Rodríguez Padre Muchas gracias Buenas tardes Buenas noticias Y con estas buenas noticias Muchachos y muchachas Con la energía Y la alegría De ustedes Yo declaro Iniciado El plan vacacional Y de recreación Juvenil e infantil Año dos mil diecinueve Adelante Vamos a los parques Vamos a cantar Vamos a la alegría Vamos a abrazarnos Que viva la alegría De la patria Que viva la juventud Venezolana Que viva la revolución Bolivariana Hasta la victoria Siempre muchachos Gracias Muchas gracias Vayan A los campos A los parques A recrear Y a ser felices Gracias Bien Allí tenía la declaración El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro Quien realiza El día de hoy El lanzamiento Del plan vacacional Comunitario Dos mil diecinueve Para atender A más de Cinco millones De niñas Niños Y jóvenes De la patria Venezolana Se articulan Los promotores turísticos 42 parques nacionales 22 monumentos Naturales Dispuestos Para los niños De la patria